Amigo y amiga, hoy te enseñaré cómo tener ropa gratis en Roblox. Fácil y sencillo. Lo que haremos es meternos a Google o a Shorme. Lo que haremos es poner Roblox. Después nos metemos en donde dice Roblox. Después le daremos a los tres puntitos. Le daremos a los tres puntitos, como ven ahí. Pincharemos y le poneremos en sitio de computadora. Nos va a aparecer así. Después le daremos donde dice a crear. Y nos saldrá esto. Después le ponemos a los tres puntitos y volvemos a poner en sitio de computadora. Después nos pasará esto y tenemos que irnos acá. Después le damos donde dice crear objetos para el avatar. Y nos va a subir, subir recursos. Por ejemplo, yo tengo estas poleras. Y buscan, por ejemplo, acá. Y le ponen su recurso, le ponen el nombre y ya. Lo que se me olvidó es ponerte en Pinterest o en Shorme. Iremos a la lupita y escribiremos Roblox. The Shirt, Roblox Avatar. O le ponemos Roblox. Template. Escribiremos Roblox. Y escribiremos Roblox. Pink. Chirt. Nos saldrán un montón de imágenes. Por ejemplo, la roca. Hello Kitty. Y estas cosas. Por ejemplo, uno de gatito. Nos pasará esto. Le ponemos a los tres puntitos. Y le ponemos en descargar imágenes. Le ponemos en permitir. Nos guardamos. Le ponemos el nombre, por ejemplo, Go. Y ya. Y después nos metemos a Google o a Shorme. Y nos saldremos a esta página. Y le ponemos en subir recurso. Y ahí nos va a salir. Y le ponemos, por ejemplo, un nombre. Y le ponemos en guardar. Y ya. Y así tendríamos nuestra polera. Y así tendríamos nuestra polera gratis. Gracias por ver el video. Mucho gusto. Y chau. Nos vemos.